Bueno, pues hoy aquí en la Maspalomas Cup estamos con Luka Díaz, jugador del Victoria. Luka, ¿cómo estás? Bueno, una derrota con todo el esfuerzo del equipo. Bueno, Luka, primera pregunta, ¿cómo te viste en el campo? Yo me vi bien, tarde. Sufriando, quemándome los pies, calapotas y dándolo todo como el equipo. Bueno, justo a ese tipo de hablar, ¿cómo ha visto el equipo? Yo vivo bien, hemos luchado todo, hemos corrido detrás del balón, hemos jugado. Vamos a ver como esperábamos. Y bueno, ya última preguntilla, ¿cómo te lo estás pasando aquí en la Maspalomas Cup? Me lo he pasado bastante bien, la experiencia ha sido, estaba buena, con tercer día y me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, pues Luka, agradezco de disfrutar aquí de la Fanson, de la piscinita y nada, nos vemos rey. Gracias. A ti.